Vamos a hacer un recorrido por Singulife, la aplicación para vivir de forma virtual, conciertos, plataforma española, donde vamos a encontrar eventos, conciertos de Rosario la Tremendita, Diego Basallo, Alejandro Pelayo, Miquel Azpiroz, un cine con documentales sobre el mundo de la música, más conciertos aquí próximamente, también noticias de actualidad, como por ejemplo que Elton John estará en el Festival de Glastonbury, que Beyoncé, Björk y Madonna van a actuar en España, pero lo más importante son las salas donde van a tener lugar, donde tienen lugar los conciertos. Vamos a visitar The Club, The Club, fijaros qué buena pinta tiene, este es un garito de estilo clásico, tenemos manitas y el movimiento es por teletransporte. Nos podemos situar aquí y sobre el escenario actuaría pues el artista, el cantante. Vamos, luego lo veremos, voy a enseñaros primero otras salas, por ejemplo Royal Hall. Pues Royal Hall, ya veis que tiene una estética completamente diferente. Es un piano bar, ahí está el piano y esto pues ideal pues para conciertos de jazz o recitales de piano. Me gusta mucho el ambiente, la iluminación y estoy grabando desde Quest 2, Single Life, que de momento sigue estando en beta y os podéis apuntar, también tiene aplicación en Steam para visores de PC. Vamos a ver otra sala. The Cartain. ¡Wow! Me imaginaba yo un teatro y lo que tengo es una discoteca. Una discoteca con avatares, avatares sin piernas, avatares sin brazos. En lo alto del escenario veremos luego al DJ o al músico. Y a ver qué otra sala nos queda, creo que son cinco. Venga, el teatro Apolo, Apolo Theater. Un auditorio. Aquí estamos en las butaquitas y ahí sobre el escenario tocaría el artista o el grupo. Y creo que nos queda una. Sí, nos queda el cine Dilan. Cinema Dilan. Que como su nombre indica es una sala de cine. Con sus butaquitas y su iluminación tenue. Donde aquí se proyectan documentales sobre grupos, sobre música. Vamos a ver un poco las opciones. Ajustes. Idioma, inglés o español. Ajustar. Volumen del concierto. Dejar de recordar la cuenta de usuario. Bueno, nuestro perfil. Que tenemos aquí distintos símbolos o avatares para personalizarlo. Y vamos a ver un evento. Vamos a ver un evento. Vamos a ver un evento. Por ejemplo, el de Diego Vasallo. Acceder. Podríamos comprar una entrada y disfrutar del concierto con hasta tres amigos. O ver una pequeña demostración. Que es lo que vamos a hacer. Porque, repito, la aplicación Singulife está en beta. A ver si empieza el concierto. Pues ahí tenemos un holograma de Diego Vasallo con su guitarra. Ahí se va cargando. Ahí se va cargando. Que os hagáis una idea de la sensación de estar en un entorno virtual. viendo sobre el escenario, que es una recreación en 3D digital. A cantantes, artistas, pues vamos a decir que de carne y hueso o en forma de holograma, no en forma de avatar. Y esto es todo lo que ofrece Singulife. Bueno, ofrece muchos más. Muchos más conciertos en todas las salas y documentales en el Cinema Dilan. La verdad es que la plataforma es muy, muy interesante. Os animo a apuntaros en la beta. Y yo os dejo aquí escuchando el concierto. Algo que vosotros no podéis hacer. Tenéis que ir a Singulife en Quest. En PC también se lanzó el año pasado. Pero ahora está en mantenimiento. A esperar a que se lance ya definitivamente en algún momento de este año. Y podamos asistir a conciertos virtuales sin movernos de casa. Adiós. Adiós.